Chicos, chicos, y así es como les estamos enviando diamantes a muchísimos suscriptores Simplemente dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y comenten su ID Es tan fácil, yo les estoy mandando de 500 a 1500 diamantes Así que chicos, todo el mundo a suscribirse, activar la campanita, dejar su like y comentar su ID Les estamos enviando ya diamantitos Hey, ¿qué pasa? ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante plano Y sobre todo, bastante pero bastante informativo Y sí chicos, así como pueden ver por la parte del título del video Tres nuevos códigos para el día de hoy para Free Fire totalmente funcionales chicos Primero que nada, vamos a decir que en este video quiero yo una épica cantidad de likes Que básicamente chicos, yo quiero que ustedes dejen 599 likes en este video Si quieren muchos más videos así Pues bien chicos, lo único que ustedes tienen que hacer para obtener estos códigos Simplemente es irse al primer link que les voy a dejar acá abajito en la descripción En la primera línea del link de la descripción está, perdón Y simplemente ustedes van a bajar, van a poder observar que los va a dirigir a este apartado Que se llama Free Fire Códigos Junio 2020 Lo único que ustedes necesitan hacer chicos es simplemente bajar un poco Y acá se van a topar con estos tres botones El cual el primer botón dice código de hoy El segundo dice códigos en vivo Y el tercero códigos funcionales aún En este caso a nosotros nos va a interesar tres códigos Entonces le vamos a dar códigos en vivo Le vamos a dar clic una vez nos va a dirigir a este otro apartado Y vamos a poder ver que nos va a dirigir a un apartado que se llama Códigos actualizados en vivo Una vez estando nosotros en este apartado Nosotros simplemente vamos a bajar un poco Y acá nos vamos a topar directamente con los tres códigos En este caso yo los voy a censurar, los voy a tapar Porque ustedes tienen que ir a la página para verlos totalmente en vivo Lo mejor chicos es de que estos códigos son totalmente funcionales para todo el mundo Y estos códigos están regalando diamantes, personajes, aloks, etc, etc, etc Así que chiquitines, todo el mundo que está viendo este video Vaya, el link está acá abajito en la descripción Para que vayan a ver y vayan a canjear estos increíbles premios de códigos para Free Fire Así que chiquitines, estos son los códigos de agosto Muchísimas gracias por ver este video Chicos, por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Chau